Y la tenemos a Lulis, perdón, Luciana, de Foro con novedades de Escuela de Vecinos. ¿Cómo andan? ¿Qué le pasa? Estoy sintonizando acá el volumen. Bueno. Fuerte, claro. Ahí está. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Ah, acá estaba. Nosotros estamos cerca de la casa de la provincia y hoy había un bardo ahí encallado. Claro, está hablando Kicillof. O sea, estaban todos los medios. Ah, claro. Acá estaba, estaba dando una conferencia de prensa en vivo en la casa de la provincia. Es acá nomás de la radio, por eso el bardo. Por eso el lío. Sí, ¿qué está pasando en Escuela de Vecinos? En Escuela de Vecinos estamos ya en la recta final. Sí, no puedo creerlo. O sea, increíble. ¿Por qué se pasa así? El flagelo del paso del tiempo. Arrancamos allá en marzo con la primera reunión de docentes. Y ya venís a decir que estás en la recta final. Abril lanzamiento. Me desespera, sí. Y ya casi recta final de Escuela de Vecinos. ¿Por qué? Vuelve a ser la temática en 2025. Y 26 y 2026. La vamos a saber en agosto la temática del 2025. No faltará. No falta nada. Así que obviamente van a tener la primicia acá en Radio C. Pero lo cierto es que pasaron ya las reuniones zonales de Escuela de Vecinos. Estas reuniones que hacemos entre todos los participantes de la generación decimosexta de Escuela de Vecinos de este año en la ciudad de Buenos Aires que están investigando la temática de salud mental. Lo que hicieron fue poner en común toda la información que consiguieron hasta acá en lo que respecta a reunión que tuvieron con referentes en la temática. Las encuestas y sondeos en sus equipos psicopedagógicos o de orientación escolar dentro de sus escuelas. En las salidas de trabajo de campo, porque cada grupo fue a una entrevista de trabajo de campo distinta. Entonces pusieron en común todo ese conocimiento para saber, bueno, qué pasa en tal lugar que visitaron, qué sucedió en tal otro, qué pasó en la reunión con legisladores. Entonces, y con toda esa información empezaron a pensar en las propuestas que quieren llevar después a la legislatura porteña. Claro, ahí es el momento de exponer finalmente todo el trabajo recopilado ante los legisladores. Exacto. Que los escuchen y que, bueno, que es capaz conseguir que eso se convierta o se vea plasmado en algún proyecto. En algún proyecto, así es, porque lo que presentan en la legislatura es un diagnóstico, una suerte de diagnóstico, con toda esa información que fueron percibiendo y que fueron obteniendo de las diferentes visitas. Y a ese diagnóstico se le van correspondiendo diferentes propuestas que se van a votar ahora en la instancia de asamblea, que es esta semana, el jueves, en el Colegio Comercial número 19, Juan Montalvo, en Caballito. Así que ese va a ser el momento clave de votación democrática de las propuestas que se van a llevar finalmente al plenario de Escuela de Vecinos en la legislatura el 3 de julio. Todo lo que no salga de ahí no va a estar afuera. Claro, no va a sumarse después en ninguna instancia, así que por eso es un momento clave de debate y de intercambio. Esta etapa de debate la inauguramos con las reuniones zonales, porque ahí es donde los chicos empiezan a decir, bueno, a mí me parece que podemos hacer esto, me parece que podemos agregar más personal en los equipos psicopedagógicos de las escuelas. No, bueno, pero más capacitaciones también, porque en mi escuela no se habla. En las escuelas donde hicimos los sondeos o las encuestas tampoco tienen una figura a la que puedan acudir ante determinado caso puntual. Entonces, bueno, empiezan a salir algunas cositas en común que las empiezan a transformar en iniciativas, y esas iniciativas son las que se votan en la Asamblea, efectivamente, y después son las ideas que se llevan a la legislatura, como decía Jime, para que algún legislador o legisladora pueda tomarlo, darle forma y presentarlo como un proyecto de ley. ¿Hay luego alguna cantidad, un número, digo, de propuestas que se van a poner a votación, o surge ahí en el momento? No, no, ya hay, sí. ¿Y cuántas son las que finalmente se terminan aprobando? Lo que pasa es que, bueno, en cada grupo surgen, han surgido entre cuatro y seis propuestas de cada grupo. Al ponerlas en común, lo que ocurre es que, bueno, muchas se deben parecer o se deben complementar, entonces lo que hacemos ahí en esta instancia de la Asamblea es, bueno, ver qué le podemos sumar a esta propuesta de todas las que son parecidas, o que comparten un mismo eje. No hay un número, digamos, para llevar a la legislatura, siempre y cuando esas propuestas tengan un sustento en el diagnóstico. O sea, queremos proponer esto porque vimos tal falencia en el diagnóstico. Y siempre tratamos de que las iniciativas sean cosas plausibles de hacer, ¿no? Cosas que puedan realizarse. Sí, que puedan realizarse. Claro, porque si no también es como muy frustrante. Es decir, es una frustración de todo tu laburo que después no... Decir, bueno, después no se puede hacer nada. Pero la idea es esa, ¿no? Que sean cosas concretas, que tengan un qué y un cómo realizar para que después en la legislatura puedan ser tomadas y transformadas en ley. Bueno, bien. ¿3 de julio? 3 de julio. Ya, claro, chicos. ¿Qué cae 3 de julio? Porque después, entre todas las semanas, con los feriados y demás, de repente, tuqui. O sea, ya está. Vieron que mayo fue como medio eterno. Y ahora junio ya casi estamos a mitad de mes. Está pasando. Esa es una cosa loca la del tiempo. Aparte, la semana que viene arranca la Copa América, así que ya está. Ya está. Eso es otro tema. Se viene una semana también con muchos feriados. Así que, sí. No te van a pasar las fiestas. ¿Quién lleva el Vitelton? Vos encárgate de la bebida. Claro. Mirá, no nos ríamos tanto que en cualquier momento. En mi familia ya, y que hubo una pedida de familia ya, se tiró como que en Navidad. Chicos, no nos puedo definir. Seis meses antes, ¿qué voy a hacer? O sea, se me van calmando todos, pero ya está el planteo. Es muy tremendo eso. Porque, viste, a veces no sabés qué va a pasar mañana. A nivel, viste. Claro, yo, mi vida es, o sea, una semana antes. Sí, sí, sí. Así que no, a mí con seis meses de anticipación, no. Es una vida. Pero, qué locura estar ya pensando. Y sí, que pasa tan rápido. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, chicos. Gracias, Luli. Bueno, no, por favor, a ustedes por recibirme. La próxima será con Mate. Sí, por favor. No, 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 no